Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cule Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo caso entre el Barça y el Real Madrid Que seguro que a muchos de vosotros os está indignando a lo bestia Que es el tema del jugador japonés Takekubo Si es que tiene casi nombre de Tiki Taka O sea, casi casi que se nota que estaba hecho en la masía, ¿no? Le pusieron Takekubo, Tiki Taka, Tukutuku Bueno, Takekubo como sabéis se tuvo que ir del Barça por el tema del virus FIFA este Que le llaman, de tener jugadores menores de edad que no podían estar en la masía Se volvió a Japón, según leo por ahí En Japón ha estado jugando lo que ha podido Ha jugado con un equipo de primera división de allí Ahora está debutando con la selección absoluta en Argentina, en África Ay Dios mío, en Argentina hasta Messi Nuestro señor Messi que está acá Bueno, Takekubo es el nuevo caso de seguramente mucha gente estar haciendo un poquito el drama De decir, bueno, hemos perdido a una joya que estuvo en la cantera Que ha apuntado a ser un Messi del futuro Etcétera, 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 etcétera Y es muy posible, y es muy posible que esta directiva una vez más Haya dejado pasar esta jugada Aquí tenemos dos líneas de pensamiento a las que nos podemos agarrar Para saber y entender si hacer lo que ha hecho el Barça es bueno o es malo Ya sabéis que yo no soy amigo de esta directiva Ya sabéis que tengo bastante tirria Pero vamos a poner las cosas, vamos a enfriarnos Porque con la presentación de Hazard O de Hazard ayer por Madrid Con las noticias que llegan de los fichajes del Madrid Con ahora esta noticia Parece como que hay un desgaste por parte del Madrid Que de momento no sabemos si se va a traducir en una hegemonía O en que va a ganar la Liga O va a volver a ganar la Champions No sabemos muy bien cómo va a funcionar el proyecto del Madrid Y tampoco sabemos muy bien si el Madrid realmente está construyendo un proyecto deportivo exitoso Lo que sabemos es que está volviendo a tirar talonario Que esto ya lo hemos visto Que el Madrid lo ha hecho a veces con éxito, a veces no Pero que no es lo que nosotros pretendemos transmitir O lo que yo pretendo transmitir en este canal Yo pretendo transmitir que el Barça Y supongo que muchos del Madrid pensarán lo mismo del Madrid Tiene que crear un buen proyecto deportivo Y armarlo, estructurarlo y fichar acorde a este proyecto deportivo No tanto pensar en cómo hizo el Madrid en su día con lo de Figo Para pegarle un golpe al Barça Y entonces salir reforzado y minarle la moral Y entonces yo ahora detecto un poco Como que hay un intento de jugar con la psiquis del aficionado del Barça Para hacerle creer que en un lado las cosas están yendo muy bien Y en nuestro lado están yendo muy mal No, no, ya lo he dicho en vídeos anteriores El Barça se ha pegado unos tropezones estos dos últimos años Súper gordos El de Roma y el de Anfield Terribles Pero el Madrid que ganó la Champions y este año nada En realidad tiene una decadencia que va más rápido que la del Barça Por lo tanto es normal su urgencia Es normal Todo lo que estamos viendo es normal de un equipo que ha tenido un peor año No de un equipo que está mejor Es de un equipo que está peor Y que ahora nos queremos creer todos Que le va a ir mucho mejor Que al Barça porque está haciendo estos fichajes Este detalle es una especie como de golpe moral Y lo entiendo Porque este jugador estuvo en la masía del Barça Y era un canterano Pero no hay que olvidar que este chaval se fue hace tiempo ya del Barça Hace 3 o 4 años Y estamos hablando de un individuo que Su enganche con el FC Barcelona Pues se habrá diluido Es normal Viviendo otra vez en Japón Con sus costumbres Con sus amigos de allí Pues ha perdido un poco la referencia Era muy pequeño O sea, ahora ya es otro Es un hombre Cuando se fuera un niño Y ahora ya es un adulto de 18 años Entonces Tampoco podemos pretender que este jugador Sea súper fiel al Barcelona Este jugador al final está buscando Como casi todos Un buen proyecto deportivo y pasta Y entonces en el Madrid Le están dando la pasta Y como ni Barça ni Madrid Tienen un proyecto deportivo Realmente sólido O interesante O bonito O que te apunte A que vas a aprender un huevo de fútbol Pues el jugador ha preferido irse Donde había más pasta Que es en el Real Madrid No hay problema Ya lo dijimos ayer Cuando sea por pasta Y compitamos solo en pasta Casi siempre perderemos A veces ganaremos a algún jugador Como De Jong Pero en general Perderemos a muchos De los que queremos fichar Porque habrá otros clubes También poniendo mucho dinero Encima de la mesa Que tendrán más urgencias Por fichar Vamos a comparar esto Con dos casos Que son muy llamativos Uno es Odegaard Si os acordáis Del jugador este Que fichó el Madrid No sé si era danés O finlandés Que apuntaba a ser El nueva gran estrella Y crack mundial Y resultó al final Que no lo fue Que lo fichó el Madrid Se deshinchó en el Castilla Me parece No llegó ni a debutar Con el Real Madrid O quizá en pretemporada Hizo algún partido Y al final Toda aquella guerra Que hubo entre Barça En Madrid Que había quien le ofrecía Que le enseñaban las instalaciones Que no sé qué Que pim pum Acabó en qué En nada Odegaard es un jugador Ahora que en principio No apunta a ser Un crack mundial Apunta a que Será un jugador profesional Pues bueno Como puede ser La mela No sé si os acordáis La mela El argentino Que está en el Tottenham Rindiendo bien Que también apuntaba Maderas de super crack Y que se ha convertido En un jugador decente A nivel profesional Pero no es el gran jugador Que todo club Querría fichar Para su equipo Así que Tenemos a esta Esta vertiente Y luego hay gente Que lo están comparando Con Asensio Y está acusando A la directiva De ser Rácana con el dinero Y aquí nos encontramos Otra vez con un problema Un poco de interpretación Es verdad que Asensio Al Barça se le escapó Por cuatro monedas O sea Teniendo en cuenta Cómo está el mercado Asensio es un jugador Incluso te diría Que más hecho Que Odegaard Y que Taque Pero También es verdad Que Asensio En el último año Se ha deshinchado mucho O sea No ha demostrado ser Ese gran jugadorazo Que apuntaba a ser Cuando estaba en el español Y la primera temporada De Madrid Ha sufrido un bajón Interesante Un bajón Que Ojo Aún con el bajón Y por lo que costaba Era una ganga Seguiría siendo una ganga Y ahí sí que habría Un problema Decir ¿Ha perdido el Barça A un Asensio? Ya no pensemos En que ha perdido En que ha perdido un megacrack Pero ha perdido un chaval Que por un kilo Al año que pide O por lo que sea Que se le haya que pagar Podría haber sido Un jugador De la primera plantilla O un buen competidor Por algunos puestos Del mediocampo Y el ataque Bueno Ahí quizás sí Habrá que verlo Pero puede ser Que Taque Acabe engullido Por la presión Como le pasó a Odegaard O como le pasó a Bojan O como le han pasado A la Mela Algunos jugadores Que se pone tanta expectativa Se le infla tanto el globo Le puede pasar hasta a Vinicius incluso Pero bueno Ese es otro tema Que no necesariamente Estamos hablando De haber perdido Al Messi de la época Yo creo que no estamos Hablando de esa situación Porque si Taque Hubiese sido El Messi de la época Recordar que Messi Que debuta con 16 o 17 años O 100 cumplidos No sé si estaba A final de los 16 O el que ya se 17 Y ya demostró Que era una bestia Yo creo que si Taque tuviera Ese ADN Que tenía Messi O esa Esas características El Madrid Habría tenido mucha guerra Para fichar a este tío Habría estado el PSG Que también estaba detrás Habrían estado los equipos ingleses Etcétera Etcétera Así que el tema de Taque Me parece que suena más A efecto moral Golpe moral Creo que Florentino Cree mucho en los efectos morales Lo demostró con Figo Le hizo mucho daño al Barça El fichaje de Figo Y creo que siempre tiene Una mínima obsesión Por jugar al juego De la psiquis Con el Barcelona Con el club ¿No? Y intenta atacar Esa parte más psicológica Que sabe que al barcelonismo Por algún motivo Le afecta más Que a otros clubs Somos Un club Muy psíquico Muy psicológico Nos dejamos llevar enseguida Por malas ideas Y pensamientos Y Florentino Y Florentino Eso lo aprovecha Por eso Una de las cosas Que a Florentino Le jodió más Es cuando el Barça Le quitó a Neymar Porque él esperaba Hacer esto Pero el fichaje de Neymar Al Real Madrid No le provocó Las secuelas Que nos suele provocar A nosotros A los barcelonistas Que el Madrid Nos arrebate a alguien Por suerte Con Take Va a ser más Ruido mediático De que nos han robado A un ex canterano Que realmente Que nos hayan quitado Una perla Tipo Messi Y que hayamos cometido La gran cagada del siglo Esto se verá Ahora no podemos Nadie puede determinar Si Take va a ser Un crack mundial O va a ser un jugador Más del montón De la élite del fútbol Que juegue bien Pero que tampoco Sea decisivo En ningún equipo Pero bueno Sea un buen jugador De equipo De primer nivel No lo sabemos Ni siquiera sabemos Si va a llegar A ese nivel Así que me parece Que no hace falta Darle muchas vueltas Take se va al Madrid ¿Qué queréis que os diga? Pues era una perla Que dejó de ser perla Y ahora está en el Madrid Pues se acabó El tiempo dirá Si se equivocó o no Por suerte O por mala suerte Suelen salir perlas Todo el tiempo Aquí lo que el Barça Tiene que tener claro Es que en su día Tuvo a una Que era Messi Que estuvo siempre en el Barça Y lo raro Es que el Barça No esté siendo capaz En estos últimos años De generar en la cantera Jugadores que huelan A perla Tenemos uno Que se llama Xavi Simons Que tiene buena pinta Cuando lo vemos En los partidos Estos del Canal Plus De los partidos De fútbol 7 Del verano Que apunta a maneras No es garantía de nada Pero como que Faltan más jugadores De estos en la Masía ¿Por qué la Masía No nos muestra Más esta vertiente? ¿Por qué no tenemos Más esta condición De tener jugadores Ilusionantes Que nos vemos ya Con 15 Un canterano Tiene muy buena pinta Y lo que nos está pasando En los últimos años Es que muchos de los canteranos Que tienen muy buena pinta Se acaban marchando Y luego desaparecen del mapa Muchos de ellos Porque uno Recuerdo Aquel que se fue al Mónaco Que yo no he vuelto A ir a hablar de él Ha habido varios Había uno que se llamaba Sanabria Que también se fue el Barça Que también pintaba Supercrack Y no hemos vuelto a saber Mucho más de él En el sentido Sabemos de él Pero que no Se ha vuelto un jugador Ultra determinante Que está en la top En los tops equipos de Europa En la élite Marchándose a marcar goles Así que El tema ataque Es un tema De Florentino Queriendole Arrebatar al Barça Un golpe moral Darle un golpe moral Al Barça Flash Y nada Seguir minando un poco El sistema nervioso Del aficionado Y del club Fútbol Club Barcelona Ponerle presión Para que cometa errores Tomando decisiones rápidas Yo me parece Que el Barça Tiene que armar Una estructura deportiva Y olvidarse De lo que haga en Madrid En este sentido Y nada más Esa es la solución Simple Que ofrece Spider Cule Así que bueno O la tomas O la dejas Lo dejo aquí chicos Un abrazote Y nos vemos La semana que viene Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé